Música Ok, ¿recuerdas que yo se la paso haciendo cosas que la mayoría de personas considerarían extrañas? Bueno, las familias normales lo considerarían extraño, ¿no? Como nosotros, no es que no seamos normales, pero aquí engañamos Bueno, pues hay escuelas especiales para niñas especiales como Luisa Mi hija no está enferma ni mucho menos loca, solo tiene Asperger Tu mamá no parece una... Tiempos oscuros, está por venir Murasaki ¿Pasó algo Lu? ¡Díganme, tengo derecho a saberlo! ¡Esa niña! ¡Esa niña fue la que mató a mi hijo! Mi hija no es ninguna asesina Señora, ¿esconde usted algo? Pero por favor, si solamente tiene cuatro años Su hija no entiende el significado de muchas cosas Ten cuidado, Violeta Si desentierras el pasado, vas a terminar ensuciándote Parece ser que Dagmar Oscura podría no ser la verdadera identidad de la madre de la asesina Tengo que defender a mi hija ¿Crees que no lo sé? Tengo que salir en televisión y dar la versión de mi historia Muy buenas noches En el programa de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Asperger ¿Qué es? ¿Es peligroso? ¡Eso es pura mentira! Luis, tengo miedo Y solo tú podés salvarla Lo que tú me quieres decir es que una persona que tiene el síndrome de Asperger No debe de obedecer a los límites Estoy diciendo que cuando se tiene Asperger no existen los límites ¡Suscríbete! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?